Ya vine ¿Cómo nos fue? Pues muy mal ¿Qué pasó? Me tocó el uno No, 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 no Mire lo que contestó No No le fue mal porque le tocó uno A ver A ti te di cinco A ti te di dos Y a ti te di uno ¿Por qué repartí así? Porque yo los conozco Porque yo sé a quien le reparto Por eso dice la Biblia El Espíritu reparte a cada cual Como quiere Como quiere Oiga, yo no soy tibiyachua Me gustaría ser ¿Lo han visto? Pero si uno que otro demonio Nos lo echamos al plato Una que otra sanidad de repente Pero no puedo trabajar lo que no Yo trabajo lo que tengo No le ha ido mal porque le di uno ¿Por qué le fue mal? Porque lo enterré Porque lo enterré ¿Y por qué lo enterró? Dice la Biblia Porque tuve miedo de que Porque era Dígame, dígame Porque era muy enojona Era estricto y dije No, pues no lo puedo echar a perder Y lo guardé porque no tuve la capacidad De duplicarlo Entonces el problema no era que tenía poquito No, era mi facultad que no tuve Para poder hacer lo que usted me pidió Pero yo le había dado Entonces el problema no es mío Es mío, sí Porque yo no tuve esa capacidad De sobresalir A poder ganar algo más Y no tuve la mente Para poder irlo a meter al banco Para que usted Pues sí, para que recibiera Las ganancias O los ¿Cómo se dice? Los réditos Digan conmigo en esta mañana Cristo quiere ganar Cristo quiere negociar No vaya a creer que le estoy hablando de la ofrenda La ofrenda ya la recogimos Y si usted lo dio de todo corazón El Señor se lo va a pagar Pero no El tema no es ese El tema es que comprendas ¿En qué consiste el reino de Dios? ¿A qué es semejante? ¿Cómo se ¿Cómo se va a juzgar? Y el problema del siervo malo No era que tenía poco Voy a cambiar el cuadro ¿Qué tal sea este? Yo le hubiera dado los cinco A ver, dígame A mí no me conviene Invertir en una persona Que yo sé que se lo va a gastar En churritos Yo voy a buscar un administrador Que Pues claro, hermano Alguien que diga Y si este lo miro medio Un poquito cerrado Bueno Pues le voy a dar uno De perdida Ya si no lo trabaja Es asunto de él Pero le estoy dando La oportunidad de ser útil Cristo te ha dado La oportunidad de ser útil Para su reino Y entonces Dice el siervo malo Señor Señor, si me diste Pero yo tuve miedo De ti Sabías que era hombre duro ¿Cuántos creen Por favor el aspecto En el cual el Señor Trata de abrirte la mente? ¿Cuántos creen que Jesús Cristo Jesús es grande en amor Y misericordia? Ahí si dijeron amén Porque lo están viendo Desde el punto de vista De que él no quiere La muerte del pecador Sino que es paciente Para con nosotros No queriendo que ninguno Perezca Sino que todos Procedamos Al arrepentimiento Pero no está hablando De eso en la parábola En la parábola Está hablando De esto Si yo te he dado Algo para trabajar Trabájalo Porque yo no voy a llegar Como que Ay pobrecito Ahí en esa parte Voy a ser duro contigo Porque lo que yo te di Para impactar a la gente Para echar fuera demonios Para enseñar Para cantar Eran recursos Valiosos Valiosísimos Y te voy a pedir Cuentas Y en esa parte Soy duro ¿Entendieron hermano? Y entonces dice Mira siervo De perdida le hubieras dado El dinero al banquero Los bancos hermanos Son terribles Los bancos ¿Cuál es el porcentaje Que te da el banco ahorita? El 3% Si bien te va Ah pero en la tarjeta De crédito Si te cobran El 35% Ellos no pierden Es gente Que está especializada Para multiplicar El dinero ¿Sabes por qué? Cuando se te junta La tarjeta de crédito Y se te sobregira Y todo Y tú Te haces remiso En pagar Y al último Si pasa un año o dos Te llega una nota Y dice Señor ¿Qué oferta Le quiero hacer? Nomás deme 5 mil pesos Nomás Dice el banco Muy amoroso ¿No? Nomás Con 5 mil pesos Su deuda Debía 35% Pero si usted se decide Con 5% ya ¿Usted cree que está Perdiendo el banco? El banco ya le sacó Hasta los tuétanos Haga cuenta De todo lo que le ha dado En los meses Que trataba usted De salir de la tarjeta Ya le pagó Y le repagó Y no estoy predicando Para que se revele Contra la tarjeta Estoy diciendo El banco No pierde A ver Digan conmigo El banco No te metas Con el banco Porque contra el banco No puedes Ellos están especializados Para ganar Y el señor Estará a favor De los bancos Que son así No Pero te está diciendo Mira no me interesa Lo único que quiero Es que le saques jugo A lo que yo te he dado ¿Cuántos le quieren sacar jugo? A lo que Dios le ha dado Porque aquí no va a haber excusas Muchas gracias Siervos Siervos Gracias Todo esto lo hago Para que se te quede grabado En la mente Lo que el señor Como el señor Te ve Levante su mano El que sabe Que puede hacer más De lo que está Lo que ha estado Haciendo Yo sé hermano Lo ojo no he sido Pero Puedo dar Puedo dar más de mí A cuánto les gustaría Ser un buen predicador Pase aquí al frente El que siente así Desde hace años Que debería ser predicador Nadie No mire Gloria a Dios Yo no sé si lo vas a hacer Tú sabes Con tu señor Con tu señor Tú sabes Gloria a Dios Oremos Oremos señor Aquí están estos siervos Que tú Tienes una directa comunicación Con ellos Porque yo no soy el dueño De la obra Tú eres el dueño De la obra Tú repartes Repartes como tú quieres Padre santo Te ruego Que despierten Te ruego señor Que valoren Te ruego Que te escojan a ti Te ruego Señor santo Que puedan renunciar A las ofertas De este mundo Pasajero y mentiroso Para trabajar En la viña Del señor Te ruego Señor santo Despierta Tus valientes Que se agarren De ti Ábreles la mente Señor Que amen Tu palabra Que amen Tus verdades Padre santo Que valoren Tus verdades Mucho más Que una película Inventada Novelas Y basura Que valoren La santa palabra Que descendió Del cielo Y surgen ellos El hambre El hambre Que sepan Escoger La mejor Parte En el nombre La santa palabra Que sepan Que sepan Los verdades De ti Que sepan De ti En el nombre Que sepan Que sepan De ti De ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.